¡Sí, qué, qué! Sobre todo porque creemos que se ha tocado una tecla, que la gente quería hacer algo, que quería hacer cosas, que la ilusión nos está desbordando a todas y a todos. Cómo intentar echar a estos que nos están robando todo cómo lo hacemos, que nos permita acabar con el saqueo, con la ropiña, que están privatizando los beneficios constantemente y que, en cambio, están socializando las pérdidas, cómo construimos una mayoría social para cambiar eso. Y Podemos lo que es, es un intento, un intento de construir esa mayoría social de cambio entre todas y entre todos, en donde la gente sea partícipe y no sea alguien que nos diga lo que tenemos que hacer si nos seamos entre todas y todos los que decidamos cómo podemos construir esa mayoría y cómo podemos salir hacia adelante. Y eso lo tenemos que hacer no solo entre todas y todos, sino intentando aplicar lo que el 15 me ha dejado, que es un cierto sentido común de lo que es justo y de lo que no es justo, de lo que es injusto. Este sentido común es de izquierdas. Bueno, yo soy de izquierdas, pero me gusta más decir lo que decía Cañamero, que es un sentido común de extrema necesidad. Ahora lo que tenemos es una extrema necesidad por cambiar esto. Ese es el sentido común. Un sentido común de la extrema necesidad por poner la economía al servicio de las personas y los intereses sociales y ambientales, de los comunes, los nuestros, los de la mayoría de la población, los de abajo. ¡Sí, sí, 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 sí!